Ponemos a hervir unas patatas de sallúcar con 3-4 cucharadas de sal. Cuando están blandas las sacamos del fuego y las dejamos escurrir mientras se enfrían. Pelamos y vamos cortando las patatas en trozos pequeños. Le añadimos estos pimientitos. Unas aceitunas rellenas de anchovas. Y una lata grande de Bonito del Norte. Hacemos una mayonesa poniendo en un huevo con un poquito de sal. Y ahora le vamos a añadir como un vaso de aceite de girasol. La batidora me dice que vemos que por abajo ya está hecha. Se va haciendo por arriba. Ya está hecha. Ha quedado muy apretada. Que es muy firme, que es como la queremos. Pues lo último ya que le añadimos es la mayonesa. Que le pondremos una parte importante guardando un poquito para adornar después. Y una vez que lo hemos puesto en la fuente de servir, le vamos a cubrir con mayonesa por encima. Bueno, pues nos ha quedado poca mayonesa. Hemos tenido que hacer otro huevo con mayonesa, que se hace de la misma manera que la anterior. Y vamos a decorar con unas tiritas de pimiento rojo. Bueno, pues ya está. Una ensaladilla. Así era el estilo de mi casa. Se le puede poner cosas completamente distintas. Por ejemplo, caballa en vez de atún. Se le puede poner también duro, guisante, zanahoria. Pero este era el estilo que tomábamos cuando ya nos hicimos.